Se unieron, crecieron y de repente un día cuando todo el medio y todo México los veíamos como los Consen de Televisa, del Tigre Azcárraga, se van para TV Azteca. Fue una decisión difícil, pero era necesaria porque se dio en un momento en el que el señor Azcárraga ya estaba muy enfermo, él había tomado unas decisiones con nosotros como trabajadores laborales, vamos, que dejó en manos de otras personas y se retiró de Televisa. Y de pronto nosotros empezamos como a tener problemas con esa realidad que él había dejado para nosotros. Él tuvo una plática, o sea, sería irrespetuoso yo decirte que era mi amigo, ¿no? Porque nunca no éramos amigos, era mi patrón y yo era su empleado, pero nos queríamos mucho. Nosotros lo queríamos mucho a él, él nos quería mucho. ¿Y había mucha confianza en el persino? Lo veíamos muchas veces, lo vimos muchísimas veces, tuvimos grandes pláticas, él nos dio un gran regalo de bodas porque nos dio un regalo alrededor del mundo, que viajamos como en alfombra mágica, fue impresionante el regalo que nos dio. ¿Me puedes decir qué es eso de alfombra mágica? Estábamos haciendo una obra de teatro, Cristian y yo, cuando nos íbamos a casar y mandamos invitaciones a todos los ejecutivos de Televisa y él tomó su teléfono y nos llamó, me llamó a mi casa. Y me dijo, Humberto, yo no lo conocía personalmente, y me dijo, Humberto, pues te quiero decir que no voy a poder asistir a tu boda porque pues tengo muchas cosas que hacer, pero te quiero decir que tú y Cristian son dos personas que yo quiero mucho en mi empresa. Que mi madre me habla muy bien de ustedes, que ve telenovelas y bueno, te quiero dar mi bendición, decirte que me gusta mucho la pareja que hacen tú y Cristian y que aunque no voy a estar con ustedes, pues les quiero regalar sus palabras textuales. Pues les quiero regalar un viaje a donde se te pegue la gana el tiempo que se te pegue la gana. Y sé que eres una persona muy ocupada, que estás haciendo cosas, entonces si no lo puedes hacer hoy, pues lo harás a fin de año o cuando puedas, pero quiero que mañana vayas con fulana de tal y platiques con ella. Al otro día fuimos Cristian y yo con esta persona y nos dijo, bueno, ¿a dónde quieren viajar? Y bueno, pues a tal lugar. ¿Y a dónde más? No, pues a tal lugar. Dijo, no, 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 el señor Azcárraga me dijo a mí que ustedes van a viajar como viaja él. Entonces, ¿ustedes conocen Japón? ¿Ustedes conocen eso? ¿Ustedes conocen lo otro? Pues no. Entonces déjenme, yo les hago el itinerario. Y nos hizo un itinerario, Gustavo Adolfo, que empezó en San Francisco, de ahí nos cruzamos hasta Osaka, Japón. En los coches que nos recibían, nos recibían con la bandera de México y con la bandera del país, como si fuéramos nosotros diplomáticos. No puedo ni hablar, estoy con la boca abierta. La verdad, o sea, fue un viaje que dijimos, wow. Y a donde llegábamos nos decían, no, no, estamos nosotros siempre con guías en español, en chile, en donde anduviéramos. Y nos decían, no, sabemos que son personas muy importantes y que ustedes tienen, o sea, de verdad nos dio un regalo maravilloso. Invaluable. Invaluable. En mi corazón yo lo tengo en un lugar muy especial, me enseñó hasta morir. Yo creo que cuando él decidió retirarse, irse de su televisora, con el poder que él tenía, creando pananzate en ese momento, y decir, me voy, me voy a mi barco, estoy enfermo, nadie lo sabe, hoy se los aviso, y me voy, me voy a morir lejos de esto. Esto es algo muy grande de un personaje como él, de verdad, así como me ves entero, así me vas a ver y así te vas a olvidar de mí. Pero respondiéndote a tu pregunta. Volviendo al asunto, él dejó unas condiciones para ustedes que no se cumplieron. Que en ese momento entraron con abogados y con él nunca había ni firmas, era así y así y paz. Ya cuando el trato no fue con él personal, sino con abogados, ni siquiera con Emilio Azcargallán, con él tuvimos dos pláticas, pero luego todo eso se pasó a abogados y por acá vino la invitación de Azteca y dijimos… ¿De aquí somos? Sí, no somos freelance y si acá estamos en una entoma y daca y en una lucha extraña que nunca habíamos tenido y tenemos esta oferta acá de crecer como productores, vamos a arriesgar… Estos son muy interesantes, ¿no? Claro, vamos a arriesgarnos con otros temas. Pues eso nos invitó y también lo agradecemos por acá a Ricardo y a Elisa, ¿no? ¿Hiciste el candidato? Hicimos el candidato, hicimos la calle… Gracias.